Si te gustan los videojuegos, la cultura popular o la cultura geek, esta película te va a encantar. Y si no lo eres, también te va a gustar. Y es que no estoy hablando nada más ni nada menos que The Ready 31. Así que comencemos. Esta película está dirigida por Stephen Spielberg y es una adaptación literalmente al libro de Ernest Cline, la cual nos presenta un futuro no tan lejano en el año 2045. Y realmente la situación en la Tierra no es muy esperanzadora. Es allí cuando toda la humanidad se refugia en un videojuego llamado Oasis. Tiene este nombre porque realmente la Tierra es totalmente un desierto y todos buscan un sitio donde poder hacer diferentes cosas. Dentro del videojuego tú puedes ser quien quieras ser. Desde un personaje de un videojuego o de una película, o puedes ser King Kong, o crear tu propio avatar. Siguiendo esto se nos presenta el protagonista de la historia, llamado Owen Watts. Él decide entrar a este videojuego para salir un poco de su rutina y es aquí cuando las cosas se ponen aún mejor. Porque el dueño de este videojuego muere y les deja a toda la humanidad un reto. Y es que el dueño de esta compañía ha dejado una pista secreta dentro del videojuego. La primera persona en encontrarlo se convertirá en el gran señor y en el gran dueño de este videojuego. Y además de eso también será muy rico. La película realmente me gustó porque captura la esencia del libro. Tiene demasiadas pistas y es que este director ha influido mucho en la cultura popular. Ya que ha hecho películas de gran referencia como Jurassic Park, Indiana Jones, E.T., Tiburón y muchas más. Es así como este director guarda todas estas referencias dentro de la película. Además de otras películas de los 70, los 90 o los 80. Entre esas también tenemos los Goonies, o Matrix, o Robocop. Y también videojuegos de Nintendo o de PlayStation. Una de las cosas que más me gustó en esta película es que apela a la nostalgia. Ya que ese es el gran pilar de la película y que sostiene toda esta trama. Yo creo que muchos de ustedes se sentirán como yo viendo a King Kong, por ejemplo, o a videojuegos noventeros. Ya que Steven Spielberg hace homenajes a diferentes directores, a diferentes películas y a diferentes videojuegos. Realmente no puede ver todas las referencias que tiene esta película porque son realmente muchas. Tiene demasiadas referencias. Así que yo creo que esperaré a que salga en formato digital o en Blu-ray para poder ver esta película al detalle. Yo creo que esta historia también hace una crítica bastante dura a lo que vivimos hoy en día. Con todas estas relaciones interpersonales en el ámbito digital. Ya que los protagonistas se conocen dentro del videojuego. Y crean realmente una conexión aunque no se puedan ver físicamente. Una de las cosas que más me gustaron de la película es su soundtrack. Ya que es como una mezcla entre los sonidos ochenteros y los futuristas. Y es que el compositor de esta historia no es nada más ni nada menos que Alan Silvestri. Y es que no es para menos porque ha hecho composiciones para películas como Volver al Futuro o como Los Vengadores. Así que no es de extrañar que este sonido dentro de la película es realmente nostálgico. Además de eso siento que la película tiene muy buenas secuencias de acción y además efectos especiales. Aunque debo decir que en algunas secuencias sí sentí mucha saturación. Porque había muchos efectos, muchos personajes. Pero realmente disfruté mucho la experiencia. Una de las dudas que tenía era en el villano ya que en este tipo de películas son bastante flojos. Pero en esta película no es así. Realmente siento que el villano tiene un propósito por el cual luchar. Y es que realmente Stephen Spielberg te lleva dentro del videojuego a vivir todas las experiencias que vive el personaje. Y no necesariamente necesitas saber de la cultura pop o los videojuegos para entender la trama. Ya que es una película para todo el público y este género realmente te va a entretener. Y es que realmente es una explosión de muchas cosas dentro de solo dos horas. Así que vayan preparándose porque la película ya llega esta semana. Y bueno, esta película ya entró dentro de mi top 10 de este año. Y a Ready Player One le doy el puntaje de 4 estrellas y media de 5. Y vayan a ver la película porque realmente la van a disfrutar. Y me gustaría saber su opinión, lo bueno, lo malo de la película. Y déjame aquí en los comentarios cuáles son tus referencias favoritas para la película. Y antes de acabar me gustaría dar algunos saludos de personas que han comentado aquí abajo. Un saludo para Ismael Tapia. También para Shadow Raya al Piso Win 1401. También para el gamer Noob 44 HD XD. Y otro saludo para Antonio Israel Saldarriaga García. Y muchas gracias por el apoyo a todos los videos y a mi canal que es nuestro canal. Porque todo esto es gracias a ustedes. Y esto fue todo por este video. No olvides suscribirte al canal, seguirme en mis redes. Yo soy Brian Montoya y nos vemos hasta un próximo video.